Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, buenas tardes. Bienvenido a una entrega más de New York Decide por Canal América. Hoy estamos empezando la semana y aquí estamos rumbo al junio 22, donde serán las primarias demócratas, las primarias republicanas. Y como cada tarde le tenemos un invitado especial, como de costumbre, hoy tenemos al señor Miguel Estrella, quien es candidato por el Distrito 7, el cual le damos la buenas tardes y la bienvenida a nuestro programa. Don Miguel, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Luis Cartagena. Es para mí un honor estar aquí en este programa New York Decide, con la esperanza de que el próximo 22 de junio decida a favor nuestro. Don Miguel, háblame un poquito de usted, de su trayectoria. ¿Cuándo llega aquí a Estados Unidos y cómo le nace a usted el servicio y el querer ayudar a su distrito? Bueno, la actividad política y la inclinación al servicio público vienen en mi sangre. Soy descendiente directo de Piro Estrella, aquel general que se lanzó a Trujillo, cuando en la época de Horacio Vásquez, luego de ser Vásquez derrocado por Trujillo, ese era el padre de Eduardo Estrella, quien es hoy presidente del Senado de la República Dominicana, pero antes... Y Don Guaro también, Estrella. Claro, de Don Juan Estrella, y también tuvimos un primo que fue presidente de la República, y me refiero a Estrella Aureña. Sí. Quiere decir que la actividad política corre en nuestra sangre. Nosotros nacimos en la República Dominicana, llegamos aquí a los 19 años de edad, y desde entonces hemos estado involucrados en las actividades sociales, culturales, políticas, aunque hicimos una especie de pausa de vida neoyorquina en el año 1981, ya que fui a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el país, y regresé en el 85, entonces hemos estado aquí desde entonces. A mí me unen unos lazos muy cercanos a la familia Estrella, Don Eduardo, Don Guaro, allá en Ojardín, en Santiago, donde todavía vive el ingeniero Estrella. Me guardaban un estrecho amistad con la familia Estrella. Estaremos pronto en la República Dominicana y prometemos pasar a verle por el Senado, por lo menos darle un abrazo. Hace tiempo que no le veo. Bueno. Lo que vos trae otra parte, Cartagena, que nos hemos dedicado, también estudiamos aquí, y en el año 2003, egresamos de la Universidad John Jay con especialidad en justicia penal o criminal law en inglés, y hemos estado trabajando con las leyes, ayudando a la juventud, dándole talleres para evitar que la juventud caiga en problemas con la ley a temprana edad, lo cual le impide conseguir trabajos de importancia en su futuro. O sea, todas esas cosas las hemos estado haciendo siempre a favor de la comunidad. Ahora hemos visto una oportunidad, ya que tenemos 27 años casi, 26 y medio, trabajando para la MTA, o sea, para la autoridad portuaria aquí en los Estados Unidos, en la subdivisión de los trenes, y hemos servido en esta área por 18 años. Lo que te quiero decir con esto es que mi figura y mi trabajo es altamente conocida en todo este distrito, que es el distrito 7 de Heraldo, Manhattan. El distrito 7, ¿de dónde a dónde corresponde para edificar a la población? Ocila entre la calle 162 y la calle 96, o sea, que yendo del norte al sur, pues estamos ubicados ahí en esa franja, 162 a la calle 96, donde como te puedes dar cuenta, convivimos tanto afroamericanos, blancos y latinos de todas las regiones. Aquí convivimos ahí por aquí, que quizás no es lo común en la parte norte profunda de la isla de Manhattan. Aquí convivimos con muchos sudamericanos, o sea que se puede decir que es una comunidad realmente diversa. A su parecer, ¿cuál es la necesidad más que tiene el distrito en este momento, en la cual usted podría ayudar más y aportar más de ser electo el próximo, primero candidato y después electo a fin de año como concejal? Los problemas son muchos, son diversos, y hay una variedad que nos lleva realmente a preocupación. Por ejemplo, uno de cada cinco niños ha estado en shelter, en esta área. Un 38% no puede pagar la renta. El ingreso medio es de un 32%. O sea, aquí el ingreso medio está por los 22 mil dólares, cuando el ingreso de la ciudad anda por 50 mil 270. Si te das cuenta, la disparidad salarial es abismal. Y entonces, todo eso se traduce a la alta criminalidad, también se traduce a un desempleo de un 10%. Y cuando tú observas todo esto, tenemos el 31% de todos los shelters de la ciudad. O sea, el 31% en ese porcentaje conviven aquí con nosotros, lo cual tenemos que luchar para poder regular el comportamiento de los desamparados, ya que una de las cosas que hemos visto en los últimos cinco o seis años es el crecimiento de restaurantes, pequeños negocios como restaurantes, cigarreras. Sin embargo, también estos desamparados constantemente viven entrando, molestando a la gente, pidiéndole limosnas. Y todo esto hay que regularlo sin ser cruel y sin, obviamente, dejar de desconocer que son gente que están en necesidad. No, y ahora con la pandemia, eso se agrava más, porque más personas tienen menos recursos, más personas están teniendo problemas mentales con todo esto que no están sabiendo manejarlo. Pero usted me dice que usted ha trabajado en los trenes durante 18 años. No, 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 durante casi 27 años. 27 años. En el área tenemos 18. 18, ok. ¿Cómo usted ve en estos momentos, primero, la seguridad en las paradas de los trenes, la limpieza y la frecuencia en el Alto Manhattan de los trenes? Quiero recordarte que soy un experto en criminología. O sea, bueno, tú has podido ver que en los últimos, por ejemplo, a partir de diciembre a la fecha, el delito ha aumentado casi un 60%. Sí, sí. Hemos visto una modalidad de tiroteos en las calles, en todos los boros. No hay una excepción. Y eso obviamente refleja el hecho de ligar el COVID con los problemas tanto psiquiátricos como psicológicos que esto ha traído consigo. Una cuarentena que de hecho no fue cuarentena. Fue quizás octavena, porque la gente duró mucho más de 40 días confinado en sus casas. Mucha gente que tiene problemas ahora de ansiedad, depresión. Obviamente esta gente no tiene los niveles de tolerancia que tiene una persona que está en su cabal, que tiene todos sus sentidos funcionando normalmente. Y eso en parte se liga con el desempleo cortando tiempo. Ahora tú tienes una gente que está luchando por sobrevivir, aunque sea desde el área criminal, con otros que están relativamente enfermos del sistema nervioso. Y eso te da una combinación terrible donde se traduce a la alta criminalidad que tú estás viendo en el día de hoy. Y en sentido de transportación en el distrito, le hablé de los trenes, pero también las buses. La frecuencia de los buses me dicen que no es la misma, aunque se han despedido mucho. Eso tiene que ver porque han despedido mucho personal en esa área. Pero ¿cómo usted ve el sistema de transporte en el distrito a nivel general? Pienso que debe ser revisado. No es de desconocimiento para ustedes que se han mudado más de 350 mil personas de la ciudad de Nueva York. Y eso se traduce a un afectamiento, una afectación del sistema de transporte masivo. Quiere decir que hay menos personas ahora. Hay que reevaluar ahora, después, en el periodo post-pandemia, para entonces tirar los números y los cálculos para saber cuál es realmente la necesidad del momento. Aunque sí apoyamos Cartagena que hay que implementar una de las rutas a ponerla selecta, que es una forma de decir expresa, donde vaya más rápido, que no tenga que hacer todas estas paradas. Porque eso va a ayudar, va a coadyuvar al hecho de que la economía ya da señales de volver a alcanzar los ríos a los que estamos acostumbrados. Lo que quiere decir es que tenemos que complementarla con un buen sistema de transporte ágil y que además sea capaz, que podamos contar con él. Exacto. Mira, te voy a perder un minuto de tu tiempo, porque vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con esta conversación con el señor Miguel Estrella en la tarde de hoy. Pausamos. Cómo no, gracias. El crecimiento de las ventas online es imparable. De hecho, solamente el año pasado el volumen de ventas generado por el comercio electrónico ascendió a 3.55 billones de dólares. Estas cifras demuestran que cada vez más gente compra por Internet. Sin embargo, es posible que te resulte complicado crear una tienda online desde cero. En este caso, tienes una alternativa mucho más accesible. El dropshipping es una forma de comercio electrónico en la que no hay que asumir los riesgos propios de los comerciantes convencionales. Por eso, el dropshipping se presenta como una forma de negocio muy ventajoso, ya que los dropshippers no tienen que soportar ni los gastos de almacenamiento ni tampoco se descapitalizan adelantando más dinero de la cuenta. Si eres dueño de casa o tienes un negocio, esta noticia es para ti. ¿Sabías que tus tres mejores aliados a la hora de instalar paneles solares son? Primero, el gobierno federal. Segundo, el estado de Nueva York. Y tercero, la ciudad de Nueva York. Ellos te otorgan un incentivo económico de más de un 60% al instalar paneles solares, ayudándote a conseguir la independencia energética que reducirá tu recibo de energía hasta un 90%. Y además, en Latino Solar recibes la instalación totalmente gratis. Llámanos hoy para aclarar todas tus dudas sobre paneles solares y recibe una propuesta gratuita. Llámanos al 718-414-2808 y dile adiós a esa costosa factura eléctrica. Llama al 718-414-2808 de Latino Solar. En RD Cargo Express estamos comprometidos con usted y su familia de que la mercancía llegue en el tiempo indicado a la hora indicada a su punto final. RD Cargo Express. La forma más rápida y confiable para hacer sus envíos a República Dominicana. Aprovecha nuestras ofertas. Tres cajas por 180 dólares. RD Cargo Express. Información 718-569-2746. Presentamos el Cool Turtle, el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector, fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro. Simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro. El diseño ergonómico, suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara, lo que te permite respirar y hablar cómodamente. Llama ya y obtén no uno ni dos, sino tres Cool Turtles por solo 10 dólares. Ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis. Sin cargos, absolutamente gratis. Además, puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de 4 capas. Solo paga un cargo por separado. Esta oferta no está disponible en Amazon. Obtén el verdadero Cool Turtle ya. Llámalo 1-800-921-3420. Así que llámalo 1-800-921-3420 ya. Don Miguel, gracias por continuar con nosotros. Aprovechando su experiencia sobre la criminalidad y todo esto que existe en el distrito, vamos a ver su opinión sobre el trabajo policial en el distrito 7. La semana pasada tuvimos una sentencia de un policía en otro estado de que tuvo un enfrentamiento con una persona de color. Hubo una condena. Es verdad que el policía actuó mal, pero tenemos poco patrullaje en estos momentos. Sumándole a esta condena, ¿la policía no podría tener miedo de seguir patrullando o tener más patrullaje en el distrito para que no pase lo que pasó en otro estado? No podría tener. La policía tiene miedo. Y es que en los países desarrollados, máxime aquí en los Estados Unidos y ya viniendo al plano local, en la ciudad de Nueva York, ser policía es una carrera. Quiere decir que tú tienes mucho que perder. Y aunque parezca contraproducente, también podrías perder la libertad e ir a la cárcel. Tienes una arma de reglamento y de ser utilizada bajo un momento de estrés de manera inapropiada de acuerdo a los códigos conductuales policiales, pues tú podrías ir a la cárcel y terminar de ser un ente protector de la ciudadanía y de las propiedades en simplemente una víctima más de lo que podría ser el encarcelamiento. Entonces, ellos tienen temor por eso. Primero porque tú sabes que esta cuestión del Black Lives Matter es bien confuso, no está claro. Otro porque la policía, pues hasta cierto punto, fue dejada de provista de algunas entradas económicas a través de los recortes que hizo el alcalde actual, Bill de Blasio, y eso quitó la motivación de mucha gente que tenía allí por encima de los 20 años, que dicho de manera real significa experiencia, mejor eficiencia en el trabajo policial. Toda esta gente se fue porque ya había cumplido el término. La policía es solamente 20 años de servicio y todo ese talento se perdió. Ahora, nosotros somos una ciudad cosmopolita, contrario a Minnesota y contrario a Ohio, por ejemplo, a Columbus, Ohio. Y eso nos brinda a nosotros una alta capacidad de tolerancia contra los demás que lucen diferente y hablan diferente. Ahora, eso se ve en las cantidades oficiales de la policía que están dimitiendo de esta importantísima organización para mantener el orden público. Eso se transforma y se desarrolla que entonces tenemos menos policía en las calles para contrarrestrar el auge que ha tenido, que usted mismo puntualizaba, de la violencia y los atracos y tiroteos que tenemos desde diciembre para acá. Tenemos un déficit en el personal policial, pero a la vez ese policía que está rindiendo el servicio está temerosamente con miedo en las calles. Porque si veo a un amigo diario, por ejemplo, a un hermano afroamericano volando las ruedas, no le puede decir nada porque tú lo estás haciendo porque yo soy negro. O sea, no se concentra en la violación per se de las leyes, sino en el hecho del color de la piel. Y eso es un agravante que tenemos que tomar muy en serio todos los sectores que hacemos vida social aquí en esta ciudad de Nueva York. Sí, porque se aprovechan del problema para hacer su delincuencia y después decir que es por racismo que está pasando la situación. Es lo que estamos viviendo el día de hoy. Exacto. Y entonces eso aumenta todo lo que es la delincuencia, no solamente en el Distrito 7, sino en todos los boros que estamos aquí, en Elbrón, en Manhattan, en Queen, Brooklyn. Todos los días tenemos más delincuencia. Don Miguel. Pero ayer murieron dos personas. Sí, sí. Ayer murieron dos personas en el Bronx. Y eso se viene repitiendo constantemente en Brooklyn, en Queens, en Long Island. Es un sitio que hasta hace poco era pacífico. Ya también estamos viendo escenas de violencia en Long Island, en Staten Island. Quiere decir que es una situación muy delicada y muy difícil para las autoridades y para nosotros los municipios. Don Miguel, le pido de nuevo disculpas para ir a una segunda pausa comercial y regresamos en breve con este conversatorio en el día de hoy. Pausamos. No hay problema. Adelante. Sabías que desde hoy y hasta el 2022 tu recibo de energía aumentará un 12 por ciento. Llueva, truene o caigan relámpagos, tienes que pagarlo. En Latino Solar te tenemos un plan B. La independencia energética ha llegado. Cámbiate a energía solar y olvídate de dolores de cabeza. Te ofrecemos instalación gratuita y te asesoramos para que obtengas una ayuda económica del gobierno de hasta un 60 por ciento del valor total. Llámanos a 718-414-2808 y dile adiós a esa costosa factura eléctrica. Llama a 718-414-2808 de Latino Solar. La República Dominicana es un país que está comprometido por incentivar y fomentar el crecimiento de los negocios. Para crear una empresa en República Dominicana, el primer paso es hacer registro del nombre comercial solicitándolo ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual o NAPI. El siguiente de los pasos para constituir una empresa se trata de elaborar los estatutos sociales. Para ello, necesitarás asesoría de un profesional del derecho. Este dice y aclara por escrito el nombre de la empresa, la dirección exacta, a qué se dedicará y el sello de un notario público. Se procede al depósito ante la Cámara de Comercio y Producción. Después de realizado el depósito, en un periodo de 5 días, usted tendrá un certificado de registro mercantil emitido por la Cámara de Comercio. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. Al Grease Police. El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa. Incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula súper concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. ¡Ordena ya! Y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. ¡Ordena ya! Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. Y continuando con nuestro conversatorio de hoy, ya casi en la parte final, don Miguel. Los inquilinos que tenemos en estos momentos están muchos sin trabajo, muchos sin poder, lo poco que consiguen es para comer, no pueden pagar la renta, ya las demoras que tenía la ciudad, ya no las tenemos, ya este programa casi mente está culminando. ¿Algún proyecto que usted tenga para ayudar a los inquilinos, no solamente estoy hablando de los inquilinos de residencia, sino muchos que tienen pequeños negocios que también pueden salir a las calles por no tener la renta y ir a la quiebra? El senador Chuck Schumer acaba de prometer que una parte del estímulo que pasó recientemente en el Congreso y fue firmado por el presidente Biden, pues va a ir en la dirección de ayudar a mucha de esta gente que está en las condiciones que tú de manera tan perfecta has descrito. Ahora, nosotros como concejal vamos a luchar desde esta importante posición de chequeo y balance, que es al fin y al cabo lo que es un concejal, un legislador que cree balance con relación a la agenda del alcalde. Nosotros prometemos estar día a día luchando, primero por mejores trabajos, tenemos que combatir eso porque estamos en un 10% de desempleo, muy por encima del nivel nacional. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros hemos estado ya hace tiempo, no sé si tú lo has visto en las redes sociales, en Cartagena, luchando porque mucha gente que cualifica para trabajos de la ciudad, para trabajos del gobierno central y para trabajos del Estado, no lo sabe y tiene bajos ingresos quizás trabajando en una bodega, en un supermercado, en una farmacia, cuando cualifica para estos trabajos que casi todos sobrepasan los 50 mil dólares al año de manera inicial. Quiere decir que en 5 años tú puedes estar ganando por encima de los 70 mil dólares al año y eso te permite tener una vida honorable, pagar una renta independientemente del precio que esté y poder darle una vida de calidad a tus hijos y a tus ancianos si vives con ellos. Nosotros también queremos luchar por los taxistas. Esta clase trabajadora que hace apenas unos años tenía unos 50 mil taxistas en la industria y de aquí comía mucha gente, pues se ha visto mermada porque la crisis ha golpeado duramente este renglón de la economía. También nosotros entendemos que el parqueo es un gran dolor de cabeza y tenemos que traer la idea de construir por lo menos un parqueo que tenga las características de parqueo municipal para que el restante de vehículos que no se pueden parquear en la calle pues tenga un alojamiento allí, aunque sea con un pago leve de una cuota que sea por lo menos amigable al bolsillo del taxista, pero también nosotros tenemos que luchar por mantener vivas nuestras bodegas que también son parte importante de nuestra economía. Y todo esto te lo digo porque en realidad todas estas cosas coayudarían a que tengamos una economía más eficiente, un vecindario mucho más unido y obviamente mucho más feliz que al fin y al cabo es el resultado de traer la paz al vecindario. Bueno, don Miguel, le agradezco que haya sacado este tiempo para estar con nosotros. No será la primera vez que lo vamos a invitar rumbo a este junio 22 y queda abierta la invitación a otro programa para que nos acompañe aquí en New York Decide. Gracias, Marcena, pero no quería despedirme sin antes recordarte el incidente mayúsculo en términos de epidemiología que se ha dado en la India. Mira cuántas personas fueron contaminadas en apenas 24 horas. Estamos hablando de unas 327 mil personas y casi 2.700 gente que perdió la vida. Y por esa razón parte de nuestro programa es mantener, aumentar los centros de capacidad de salud para que podamos tener más eficiencia en los niveles de vacunación. Y obviamente asegurarnos de que el COVID, por lo menos en nuestro vecindario, que va a ser nuestra responsabilidad, pues esté bajo control y nos siga enfermando y matando a nuestra gente. Gracias, Marcena, por la oportunidad. Ya usted sabe, el gusto es mío. Nosotros estaremos en otro programa similar mañana a las 6 de la tarde por Canal América. Gracias y hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.